El secretario de Organización de Demócratas, Vladimir Peña, convoca una participación masiva y pacífica en la jornada electoral de este domingo. Tenemos que salir a nuestros colegios electorales, salir a votar, salir a votar pensando en el futuro del país, pensando en la justicia, pensando en la situación que tenemos hoy, pero fundamentalmente salir a votar en base a las convicciones que tenga cada uno de los ciudadanos. Mañana queremos culminar una jornada de compromiso democrático con todos los bolivianos, cuidando el voto de la gente. Nuestros delegados van a estar en las mesas electorales, van a estar recogiendo los resultados, vamos a hacer un movimiento intenso. Queremos agradecer a todos los voluntarios que se han sumado a este esfuerzo colectivo en todo el país y aquí en el departamento de Santa Cruz, en todas las mesas electorales, en todos los recintos, para cuidar el voto de la gente, para que lo que digan los ciudadanos, cuente, valga, que nadie lo manipule.